¿Cómo están ustedes? ¿A cuántos de ustedes les gusta el deporte? A unos les gusta el fútbol, a otros les gustan los maratones, a otros les gusta la natación. A ver, ¿qué deporte te gusta más? Deja ahí abajo en los comentarios. Ya sabemos que es muy importante hacer ejercicios. El cuerpo debe estar sano para que la mente también esté bien sana. ¿Pero usted sabía que los deportistas entrenan mucho, mucho, muchísimo? Sí, los futbolistas para jugar bien y para estar ahí en la tele que marca goles, que marca goles. Está entrenando toda la semana y entreno y entreno y cuida mucho su salud. Hoy presentamos el atleta hambriento. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué cansancio! ¡Ay, pero estoy ganando la carrera! ¡Soy un buen atleta! ¡Uf! ¡Ay, qué cansado estoy! ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay, qué ganas de comer! ¡Ay, sobre la comida humida! ¡Ay, dónde estamos nosotros! ¡Ay, será que me alcanza! ¡Ay, será que me alcanza! ¡Ay, cómo he querido comer un chauquita! ¡Ahora estoy de hambre! ¡Ay, un pollito a la brasa! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡No tengo que concentrarme! ¡Déjame correr! ¡Déjame correr! ¡Quiero ganar! ¡Ay, pero muy fresquito! ¡Uy, ay! ¡Un pollito! ¡No, ya! ¡Voy a sacar un tiempito! ¡Rapidito! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Ay, estoy perdiendo la carrera! ¡Ya se fueron! ¡Ya están que llegan! ¡NOOOOOO! ¡No! 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 ¡Ahí! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Dejando huellas presenta, soy vencedor. ¿Te gustan los deportes? ¿Qué deportes más te gustan? Lo más importante que debemos aprender es que antes de practicar cualquier deporte, debemos ser buenos deportistas. Esto quiere decir que no debemos entrar en el campo creyendo que somos mejores que nuestros amigos de competición. En primer lugar debemos respetar a los demás competidores y demostrar amor hasta mismo para aquellos que son nuestros adversarios. Recuerda que Jesús nos enseña a amar hasta mismo a nuestros enemigos. Si lastimas a un amiguito de competición, pide disculpas. Eso hará muy bien para ti y para las demás personas también. Todo deportista quiere recibir un premio. ¿Y ustedes saben qué premio gana un atleta? ¿Y ustedes también sabían que nosotros cristianos tenemos un premio a conquistar? Veamos lo que escribió Pablo el apóstol en 1 Corintios 9.25 Todo aquel que lucha, de todos se vistiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Saben niños? Esta corona que es un premio será dada a todos los que aceptan a Jesús como su Salvador. Y los que permanecen firmes hasta el fin. Aquellos que desisten de la carrera nunca recibirán el premio. Veamos que dijo Jesús para aquellos que siguen junto a él hasta el fin. Niños, todos aquellos que entran para el equipo de Jesús pueden tener la seguridad que son más que vencedores. Ya sabemos que es muy importante hacer ejercicios. El cuerpo debe estar sano para que la mente también esté bien sana. Los deportistas comen sano. Comen solamente alimentos saludables. A ver qué es lo que estamos comiendo. Los deportistas también duermen lo suficiente. No duermen muy tarde como algunos de nosotros. No queremos dormir a la hora que la mamá dice ya es hora de dormir. Otros ya no quieren despertar. 7, 8, 9 de la mañana y ya está. Así no se puede ser un buen deportista. Es hora de cantar. ¡Suscríbete al canal! Me levanto en la mañana y doy gracias a Dios. Le agradezco por la vida y por su gran amor. Me dirijo hacia mi vida y busco las escrituras para alimentar mi alma con su palabra pura. Busco a Dios de mañana para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana, busco su compañía. Busco a Dios de mañana. Busco a Dios de mañana para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana, busco su compañía. Busco a Dios de mañana. 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 que ustedes son excelentes atletas, son atletas natos, tienen talento, tienen fuerza, tienen concentración, pero también ustedes son excelentes atletas espirituales, yo sé que usted es un niño que ama a Dios, es un niño que ama la palabra de Dios, y si usted sigue esta palabra, si usted quiere estudiar la Biblia, usted es un excelente atleta espiritual, así como Pablo lo fue, tú también serás y tú harás grandes cosas con nuestro Dios Todopoderoso que nos da fuerza y que nos premia cuando nosotros somos excelentes atletas de Cristo. ¡Gracias!